Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles Vamos a iniciar de lleno las entrevistas Sí, este miércoles y hoy vamos a hablar de un tema, ya les decía que al inicio Hoy a nivel internacional se conmemora el Día Mundial del Lupus Y es por ello que hoy vamos a platicar acerca de cómo el lupus afecta la piel Las manifestaciones que provoca, el conocer de ello Y qué mejor el poder tener por acá nuestra estimada doctora Tania Teller Dermatóloga para poder hablar de la enfermedad que obviamente como el lupus afecta la piel Vamos a conocer del lupus cutáneo Mi estimada doctora, buenos días y bienvenida Un gusto de estar por acá Buenos días, Giovanni, buenos días a mí usted es evidente Efectivamente hoy se celebra el Día Mundial del Lupus El 10 de mayo Y es que esto, como bien lo decías anteriormente, es una enfermedad autoinmune Es decir, son nuestras propias células atacando a nuestro cuerpo Y en ocasiones a órganos importantes como el riñón, el corazón Y en un 80% va a afectar la piel Por eso, esta es una enfermedad que es crónica Es una enfermedad que si no se diagnostica a tiempo Va a bajar la calidad de vida de las personas Por eso es importante Y la piel es uno de los órganos que inicialmente nos puede dar los síntomas de tener o no tener lupus Y aquí es donde vamos a hablar del lupus cutáneo Y el lupus cutáneo es una enfermedad que va a afectar la piel Que puede ser un lupus agudo, un subagudo o un lupus crónico ¿De qué la vamos a diferenciar? Bueno, el lupus subagudo va a ser lesiones que parecen forma de anillos Que van a aparecer en áreas expuestas al sol Todas las personas que ya tienen una predisposición genética Y que les da esta enfermedad del lupus cutáneo Son muy propensas a que las radiaciones No solo solares, sino la radiación de luz artificial Va a empeorar o va a activar la enfermedad Y como se va a manifestar, una de las manifestaciones más clásicas Es las placas en forma de mariposa A nivel de las mejillas Es decir, que salen al sol y comienzan a ponerse a nivel rojo Pero no solo la piel También puede afectar el cuero cabelludo Las personas pueden ver que a nivel del cuero cabelludo Se les está cayendo el cabello Y que ese cabello Por ejemplo, el lupus eritematoso discoide o crónico No se recupera, ya deja una cicatriz Entonces, es importante que estén atentos a este tipo de síntomas Que obviamente se va a ir dando paulatinamente Y en ocasiones cuando ya está la enfermedad bien florida Es cuando buscamos ayuda Y eso es importante que los primeros síntomas puedan buscar ayuda Para que pueda ser controlable Y que los brotes o las recidivas Obviamente sean más espaciosas o más alargadas Doctora, miramos imágenes Esto también explica muy bien acerca de la forma Y de igual manera los puntos donde esto puede aparecer Estamos viendo el enrojecimiento Pero esto de esta manera Solo visual O al paciente también le provoca Le causa picazón Ardor Hinchazón ¿Qué otras manifestaciones tiene? Porque usted decía que esta es una de las formas Para poder diagnosticar a un paciente Como en otras palabras Esto puede ser una de las primeras manifestaciones Que el cuerpo puede generar Diciendo que obviamente tiene esta condición Por favor, para que muchas personas que están viendo Y que obviamente lo tienen un familiar Claro que sí Bueno, es muy variable realmente la presentación En cuanto a los síntomas Hay algunos que sí pueden aquejar Picazón o una sensación de ardor A la hora de exponerse al sol Pero es muy variable No es 100% que a todos los pacientes Les van a dar esos síntomas Pero sí pueden estar presentes En otros realmente no sienten Ninguna sintomatología Y por consiguiente No le brindan la importancia Que amerita el caso Entonces solo ven que cuando salen al sol Se ponen rojito a nivel de las mejillas Y toda la vida ha sido así Entonces esa parte es importante Como no les pica, no les duele, no les arde No los imposibilita hacer su vida cotidiana No les da la importancia que amerita el caso Doctor, si es una enfermedad inmunodeficiente Yo realmente estaba atacando el sistema inmunológico Ya del cuerpo Como le mencionamos al inicio Y conociendo diferentes enfermedades Que tienen este tipo de condición Muchas veces usted decía ahorita No siente Entonces no le ponen mente No se dan cuenta Solo porque lo pueden ver Pero como no sienten otra manifestación No hay la atención Usted decía esto Entre más rápido te puedas atender Porque es una enfermedad crónica Que necesita dar una mejor calidad de vida Usted decía para ser más prolongada Con manifestaciones que no aparezcan tanto Porque pierde el paciente La sensibilidad de la piel Eso es también otra de las manifestaciones Que puede crear el lupus Bueno, a medida que el lupus cutáneo Va avanzando Va el paciente No solo a sentir las lesiones A nivel de la piel Puede comenzar a tener manifestaciones Como un enrojecimiento A nivel de las palmas Las palmas se le pueden poner rojas Puede comenzar a presentar calcinosis Calcinosis son depósitos de calcio Principalmente a nivel articular Entonces aparecen como unos bultos A nivel de la piel También puede tener el famoso fenómeno De Reinau Que es que se nos ponen los pulpejos O los dedos morados Sobre todo cuando están cambios de temperaturas Muy fríos O se nos da una impresión Como de mutear la piel En todo el cuerpo Cuando están estos cambios fríos También son manifestaciones Entonces A medida que el paciente Va presentando El lupus cutáneo En este caso Va bajando su calidad de vida Comienza ya A medida que va pasando el tiempo Muchísimo más sensibilidad Nosotros no tenemos la cultura De usar el protector solar En otras enfermedades de la piel Siempre lo he dicho Es realmente El uso del protector solar Debe de ser Tengamos o no tengamos sol Vayamos o no vayamos a la playa Pero en este tipo de pacientes Que el 80% de los pacientes Con lupus sistémico Tienen manifestaciones A nivel de la piel Y que las radiaciones solares Son un detonante Para que se active Tienen que usar protector solar Es Es Sin ecuano Tienen que usar Siempre El protector solar Y obviamente Está acompañado también De diferentes accesorios El sombrero Evitar el horario Entre las 10 y las 4 de la tarde Evitar el sol Caminar por la sombra Y como lo decía al inicio No solo es la radiación solar Sino toda esta luz artificial Y estamos hablando De los smartphones De las tablets De la computadora De la luz De la luz Entonces Todo esto Hay que Ese paciente Tiene que aprender A controlarlo Es un cambio de vida Que tiene que hacer Y de cuidarse Toda su vida Doctor Muchas veces Una persona que Ha diagnosticado con lupus Y obviamente A usted mencionaba Y lo que damos al inicio Que debe ser Un computario también Que es una manifestación No solo tiene que ir Donde el especialista Que está guiando Lo que es la parte Del tratamiento Que es de por vida Que tiene que llevarlo Como es Sino también tiene que ir Donde una dermatóloga Para poder darle un seguimiento Y que me acuerdo Que también el doctor Le indica Que esto es también Que va acompañado De tres especialidades Para que pueda tener Esa calidad de vida En todo el contexto De la palabra Si De hecho El lupus Es una enfermedad Multidisciplinaria El dermatólogo Ve la parte de la piel Sin embargo Ya cuando es un lupus Sistémico La especialidad Encargada de ver esto Es el reumatólogo Y en muchos casos También implica La parte nutricional Entonces tiene que ir Donde el nutricionista Cambia la calidad Y la autoestima De calidad de vida Y la autoestima Del paciente Entonces Hay que apoyarse De una psicóloga Entonces es una enfermedad Es una enfermedad Que realmente es multidisciplinaria Que tienen que abarcar Varias especialidades Para que la calidad De vida De ese paciente Pues mejore Y hay que recalcar algo Que el lupus Afecta más a mujeres Que a hombres En una relación De dos a uno Tanto el lupus Sistémico Sistémico Como el lupus Custáneo Entonces es una enfermedad Que lamentablemente Afecta más a mujeres Doctora Y también Usted ya lo decía Como esto obviamente Por estadística También se menciona Que afecta más a mujeres Y obviamente usted decía Que como esto es multidisciplinario En el aspecto de poder Y sea A chequear A dar seguimiento También Usted decía Que una de las manifestaciones Pérdida de cabello En cierto momento Estas manchas En la piel O estas Diferentes manifestaciones Que puede tener en la piel Aquí también va Obviamente El uso De un maquillaje Que tienen que dejar De usar Diferentes tipos De productos De los cuales No puede ayudarle Porque puede crear Una mayor condición Una mayor repercusión Y obviamente Esto va bajo la guía De ustedes Así es De hecho Buena pregunta Giovanni Porque nosotros Las mujeres Que somos vanidosas Y que nos encanta Pintarnos En algunas ocasiones Cuando está En la crisis El paciente O la paciente Y está Se le recomienda No maquillarse Pero Obviamente Existen muchos Protectores solares Con color Que pueden Un poco Darnos Ese Ese tipo Base O maquillaje Para que nos sintamos Más seguras Para que esa piel No se vea Tan roja Porque También Es típico Del nicaragüense De que cuando Los perros ¿Qué te pasó? ¿Y qué andás? Entonces Eso realmente Al paciente Le afecta un poco Que la gente Esté pendiente De qué tiene En su rostro O qué tiene En su piel Y esta otra parte Importante Es que El lupus No se pasa Porque también Cuando vemos Lesiones a nivel De piel Las personas Comienzan a discriminarlas Con el temor De que sea Contagioso Entonces Hay que aclarar Que este tipo De lesiones O pacientes Con lupus Cutáneo No se transmite De persona a persona No es contagiosa Yo sé que venimos Desde lupus Pero Solo para Hacer esto Un minuto Doctora Cuando usted Recibe paciente Y mira que De manera muy Seguida Y continua Tiene este tipo De manifestaciones Es cierto Que como miramos En la imagen A ver si los chicos Se lo ponen De forma rápida En la imagen Otra vez Obviamente Hay una formación Tipo mariposa Que muchos Obviamente De manera General Podemos conocer Pero al inicio De una imagen Donde tiene un enrojecimiento Que no necesariamente Tiene la forma Ustedes comienzan A darle seguimiento Para decirle Mira estoy en el problema De la piel Porque usted decía Esto es importante Porque puede ser Un diagnóstico temprano Para poder De la piel De hecho Uno de los diagnósticos O uno de los procedimientos Que nosotros hacemos Para confirmar Si tiene un lupus cutáneo O no Es la toma De la biopsia Ok Una biopsia de piel Se toma un pedacito De piel Se le manda Al patólogo Y él nos confirma Si tiene las características Histológicas O no De un lupus cutáneo Entonces No necesariamente Tiene que ser El alen mariposa Pero si Hay manifestaciones De enrojecimiento Si están asociadas A las otras manifestaciones Que hablábamos Como calcinosis Fenómeno de reinado Y incluso Hay pacientes Que nosotros Le preguntamos Y me dicen Si doctora Por las mañanas Tengo dolores articulares Entonces Todo eso En el interrogatorio Nos abre a nosotros La posibilidad De pensar En el lupus Y realmente Le indicamos Aparte De los exámenes De laboratorio Pues una toma De biopsia Para confirmar Y corroborar El diagnóstico Hicieron una enfermedad Inmunodeficiente Una enfermedad silenciosa La cual Para diagnosticar En nuestro país Se pasan por Diferentes procesos Y exámenes Porque tienen Múltiples síntomas Ya lo explicaban Así es Y es por eso Que te invitamos Que hoy Si ha tenido Estos síntomas Manifestaciones Y también Usted ya fue diagnosticada A una dermatóloga Para que le pueda Dar ese seguimiento También En aspectos Que tiene que ser El tratamiento Obviamente Bajo las guías Que ya mencionaba La doctora De los especialistas ¿Cómo se pueden abogar con ustedes? Claro que sí Estamos ubicados En la consulta externa privada Del Hospital Salud Integral Pueden escribir Al número de WhatsApp Al 89 88 36 31 También nos pueden seguir En las redes sociales Aparecemos en Facebook Como Modermi Y en Instagram Como Modermi Guión bajo S Integral Doctora Muchísimas gracias 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 Por la cara Poder hablar de estos temas De interés Y gran importancia Para la población Hoy hablando Con la doctora Tarea técnica Dermatóloga Acerca de la enfermedad O las manifestaciones Que puede tener Una persona que este mes Ha sido diagnosticada Con lupus Seguramente Hablar de un daño Nos vamos a una pausa Y venimos con más de programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web Triple W Punto Canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua